Bienvenidos a la clase número 5, en esta oportunidad vamos a continuar con los temas de la unidad 2 de la norma jurídica analizando a otro autor que es el jurista argentino Carlos Cosio que va a tomar las enseñanzas de Kelsen que vimos en la clase anterior y le va a dar una vuelta de tuerca a partir de su ubicación como filósofo del derecho en una corriente filosófica propia de mediados del siglo XX que es el existencialismo sin entrar a profundizar demasiado sobre la filosofía existencialista porque no es objeto de esta materia, ya se estudiará oportunamente en filosofía del derecho si es necesario hacer algunas aclaraciones para que podamos entender cuál es el marco teórico desde el que está proponiéndonos Cosio esta norma la filosofía existencialista pone el foco en la libertad humana entendiéndola, como nos dice Sartre que es uno de sus principales exponentes como una condena, él dice estamos condenados a ser libre y esto parece ser bastante contradictorio porque la libertad siempre es percibida como algo positivo y como algo a lo que debemos aspirar, debemos aspirar a ser libres pero lo que nos plantea Sartre y toda la filosofía existencialista es que esta libertad no es algo a lo que debemos aspirar porque es algo que lo tenemos, nos guste o no nos guste es decir, esta es la condena todo el tiempo, y si ustedes se toman el trabajo de observar un poquito cómo se desarrolla nuestra vida, se van a dar cuenta que es así cada segundo de nuestra vida estamos eligiendo qué vamos a hacer yo en este momento estoy eligiendo grabar este video para que ustedes puedan escucharlo en sus casas podría elegir no hacerlo podría estar cocinando, paseando o haciendo cualquier otra cosa e inclusive si decidiera no hacer nada también estoy eligiendo no hacer nada es decir, hagamos lo que hagamos siempre estamos eligiendo hasta ahí no habría ningún problema y no es algo que nos llame demasiado la atención la cuestión existencial con esta libertad como condena es que siempre que elegimos hay una consecuencia a veces las consecuencias son buenas a veces las consecuencias son malas pero son indefectibles es decir, elijamos lo que elijamos hacer siempre vamos a tener una consecuencia y por lo tanto una responsabilidad esta es la condena de la libertad que no nos podemos librar de esa situación aun cuando decidamos poner fin a esta condena poniendo fin a nuestra vida también estamos eligiendo y vamos a tener las consecuencias de lo que elegimos cerramos así el capítulo de la filosofía existencialista para meternos ahora sí de lleno con la teoría de Cosio Cosio fue un jurista argentino que como dijimos era discípulo de Kelsen y va a tomar de su maestro toda la cuestión de esto que vimos en la clase anterior de entender la lógica del derecho como una lógica del deber ser apartándonos así de la forma de pensar de las ciencias naturales que describían a la realidad tal cual como es entonces él va a tomar la lógica imputativa del deber ser de Kelsen pero instalado como está dentro de la filosofía existencialista él va a considerar que la ciencia del derecho no puede solamente estudiar las normas como decía Kelsen ¿se acuerdan que dijimos que Kelsen buscaba un objeto que fuera propio del derecho que no lo estudiara ninguna otra ciencia y se había quedado había optado por decir que la ciencia del derecho estudiaba las normas porque ninguna otra ciencia las estudiaba esto es cierto y Cosio lo va a tomar como cierto pero él entiende que no es suficiente solamente con estudiar las normas es decir un jurista un juez un abogado o cualquier persona que trabaja en el ámbito del derecho no le alcanza solo con saber las normas con entender cómo se hacen cómo se sancionan cómo se elaboran qué dicen porque ese no es su trabajo sino sería una enciclopedia solamente alcanzaría con saber el artículo tal de tal ley y eso sería todo el trabajo de los operadores jurídicos y la realidad es que esto no es así y esto lo descubre Cosio Cosio lo que dice es tanto el juez como el abogado lo que deben estudiar y observar es la conducta de las personas pero esa observación de la conducta de las personas no la van a hacer desde el mismo punto de vista que lo puede hacer un psicólogo o que lo puede hacer un sociólogo o que lo puede hacer un religioso o un político esa conducta de las personas de los individuos y de la sociedad la van a interpretar a través de las normas jurídicas es decir, hay como una relación indisoluble entre la conducta de las personas y las normas que se refieren a esas conductas por ejemplo Cosio lo que nos está diciendo es que en un contrato de compraventa nosotros no es necesario o no es suficiente mejor dicho que solamente sepamos lo que establece el artículo del código civil que habla de la compraventa porque el artículo es un pedazo de papel que está escrito nada más el juez o el abogado en su trabajo cotidiano lo que tiene que hacer es analizar la conducta de Juan que es comprador y de Pedro que es vendedor en la vida real o sea, Juan compra, Pedro vende y esa conducta real esa conducta que ocurre en la vida cotidiana es analizada interpretada o enfocada ahora sí desde el punto de vista de lo que dice la norma jurídica entonces es solamente una forma particular y propia del derecho de analizar las conductas entonces para Cosio simplificando bastante la teoría de Cosio lo que nos va a decir es que el objeto de estudio de la ciencia del derecho es la conducta humana analizada a través de las normas jurídicas entonces vamos a tener por un lado la conducta y por otro lado la norma es lo que dice es que lo que ocurre en la vida real lo que ocurre en la vida cotidiana es la conducta por lo tanto vamos a poner el foco en la conducta y esta conducta él como buen existencialista que es la analiza como libertad la entiende como libertad y si nosotros pensamos un poquitito y de manera bien sencilla nos vamos a dar cuenta de que tiene bastante razón todas las conductas que nosotros realizamos parten de elegir hacer esa conducta o no hacerla o sea siempre parte de una elección de una libertad de diversas opciones que tenemos en nuestra cabeza de las cuales elegimos alguna y la realizamos y esa es nuestra conducta claramente muchas de las opciones que tomamos a lo largo de nuestros días y de nuestra vida no somos conscientes porque las realizamos en automático o sea no es que estamos pensando todo el tiempo bueno ahora voy a elegir esto o ahora voy a elegir lo otro pareciera que solamente las grandes elecciones las tomamos en decisiones trascendentes de la vida bueno me caso o no me caso estudio tal carrera universitaria o estudio otra me voy de viaje o no esas claramente son grandes decisiones en las que podemos percibir las opciones que tenemos y cuál estamos eligiendo pero el resto del tiempo también elegimos aunque no nos demos cuenta y aunque actuemos en automático entonces nuestra conducta son opciones más amplias o menos amplias dependiendo de la circunstancia a veces vamos a tener más opciones para elegir y a veces vamos a tener menos y en las que constantemente elegimos alguna no podemos no elegir porque no hacer como dijimos antes también es una elección entonces todo el tiempo estamos eligiendo entre diversas opciones eso es la conducta la conducta es libertad ahora ¿cómo la analizamos desde el punto de vista de la norma que es lo que nos dice Cosio analizar la conducta como libertad desde la norma la norma para poder describir adecuadamente esa conducta tiene que ser capaz de poner en evidencia las opciones que tenemos al elegir en el campo del derecho las opciones que tenemos son dos no hay muchas más o realizamos una conducta ilícita o realizamos una conducta ilícita dentro de la conducta ilícita por ahí sí tenemos varias opciones pero todas ellas son lícitas ¿sí? entonces lo que Cosio nos va a ofrecer como opción superadora a lo que decía Kensen es tomar desde la lógica otro tipo de juicio que sea más adecuado para describir a la conducta como libertad es decir como alternativas como opciones ¿y cuál va a ser el juicio que va a elegir Cosio? obviamente el juicio disyuntivo que es la estructura que nos plantea una opción entre dos alternativas entonces Cosio lo que dice es la norma tiene que ser capaz de describir a la conducta como la opción ilícita y como la opción ilícita a cada momento de nuestra vida nosotros elegimos realizar o una conducta ilícita o una conducta ilícita ¿sí? y acá también se va a distanciar de Kensen Kensen nos había dicho que había una norma primaria que era la que establecía la conducta transgresiva y la sanción como elemento específico del derecho a la sanción coactiva y que la norma secundaria que nos describía cuál era la obligación cuál era la conducta ilícita en realidad no era una verdadera norma jurídica no podía no estar que el ordenamiento jurídico iba a funcionar igual si las normas primarias estaban correctamente enunciadas entonces Kensen básicamente nos está hablando de dos normas la norma primaria que es la que establece la sanción la norma secundaria que es la que establece la conducta ilícita COSIO no nos propone dos normas diferentes sino una norma con dos opciones la opción ilícita por un lado y la opción ilícita por el otro y esta diferenciación que hace COSIO respecto de Kelsen se completa notando o poniendo el acento en que la mayoría de las personas la mayoría del tiempo no eligen conductas ilícitas no cometen delitos no cometen infracciones al orden jurídico sino que por el contrario en gran parte de su vida cotidiana están realizando conductas ilícitas eligen realizar conductas ilícitas aun cuando lo hagan en automático entonces ¿por qué le vamos a dar más importancia pregunta COSIO ¿por qué le vamos a dar más importancia a la conducta transgresiva y a la sanción si la mayoría de la gente no se comporta en forma contraria al orden jurídico sino que por el contrario elige realizar conductas ilícitas entonces en esta norma única compuesta de dos partes él va a proponer primero la conducta ilícita a la que va a llamar endonorma y en segundo término como opción la conducta ilícita a la que va a llamar perinorma ¿cómo va a estructurar entonces esta norma en dos partes COSIO? él nos va a decir que dado un hecho antecedente o un hecho coexistencial debe ser la prestación que Kelsen llamaba obligación o como venimos diciendo conducta ilícita esa prestación esa obligación debe ser realizada por un sujeto obligado o sea que la norma obliga a realizar esa prestación frente a un sujeto titular que es quien tiene el derecho o la facultad también conferida por la norma debe exigirle al otro que haga esa conducta esto ya lo hemos estado analizando cuando hablamos de la relación jurídica y del sujeto activo y paseo eso sería la endonorma o dada el no cumplimiento de la prestación debe ser que se aplique la sanción coactiva por parte del juez que representa el estado en representación de la comunidad así sería la norma completa de cocio dado el hecho coexistencial debe ser la prestación de un sujeto obligado frente a un sujeto titular o dada la no prestación o el no cumplimiento de la prestación debe ser la sanción aplicada por un juez en pretensión de la comunidad es decir esa sería la norma completa tenemos la primera parte que describe la conducta lícita y se llama endonorma y la segunda parte que se llama perinorma y describe la conducta ilícita como alternativa porque la realidad es que los seres humanos tenemos la alternativa y tenemos la libertad de comportarnos de acuerdo a lo que establece la norma o violándolo luego asumiremos las consecuencias pero la norma puede ser desobedecida siempre y cuando después estemos dispuestos a soportar las consecuencias que esto acarrea que son las sanciones las multas etcétera etcétera esta endonorma o perinorma insisto y repito para que quede bien claro es una sola norma que tiene dos alternativas o dos partes la primera es la conducta lícita y la alternativa a la conducta lícita es la conducta lícita voy a desarrollar brevemente el ejemplo que tienen en la bibliografía para que se entienda bien esta cuestión y para que después puedan hacer las actividades correspondientes ¿cómo podríamos plantear una conducta lícita y una conducta ilícita en la misma norma? por ejemplo dado dado el hecho coexistencial es decir el hecho antecedente de que Juan y Pedro firman un contrato de compraventa ese es el hecho que origina la relación jurídica ¿si? Juan y Pedro firman un contrato de compraventa debe ser la prestación ¿cuál es la prestación? ¿cuál es la obligación? que Juan pague el precio y que Pedro entregue el objeto que debe entregar ¿si? entonces dado que firman un contrato de compraventa debe ser la prestación la prestación es pagar el precio entregar el objeto cada uno va a ser el sujeto obligado y el sujeto titular hasta ahí la conducta ilícita Juan y Pedro pueden cumplir con sus obligaciones recíprocas y hasta ahí se terminó la situación pero tanto Juan como Pedro tienen la opción de no cumplir con sus obligaciones entonces ahí es donde aparece la perinorma que describe la conducta ilícita entonces ahí aparece la parte donde decimos o dado el no cumplimiento dada la no prestación por ejemplo que Juan no pague el precio del objeto que está comprando debe ser la sanción ¿si? en este caso la sanción sería que este el que el que el contrato se anule o bien que le puedan embargar el monto del precio que debía pagar etcétera etcétera va a ocurrir alguna consecuencia que se le va a aplicar a Juan le guste o no le guste porque la sanción ya dijimos que es coactiva es decir se va a aplicar aún en contra de la voluntad de la persona ¿si? entonces los invito a que lean y que traten de interpretar con esta explicación el ejemplo que está en el libro y que después traten de realizar las las actividades que vamos a proponer en la clase como última cuestión en el programa tenemos también como conceptos vinculados con este tema la coerción la coacción y la sanción y lo que es la autonomía de la voluntad primero vamos a hacer una aclaración de conceptos porque a veces coerción y coacción se utilizan como sinónimos y no lo son la coerción es la existencia de la amenaza de una sanción es decir es avisarle a una persona que si hace determinada cosa va a tener una sanción un castigo etcétera como cuando los papás le decimos a los chicos si no te portás bien no te compro golosinas eso es la coerción es amenazarnos que si no hacen determinada cosa le va a ocurrir algo que ellos no quieren que es no comprarles caramelos en el caso de las normas jurídicas la misma norma es una amenaza de sanción si alguien si Juan mata a Pedro se le va a aplicar una sanción de 8 a 25 años ¿sí? o sea ahí está la amenaza que la norma nos dice que si hacemos determinadas conductas vamos a tener una sanción o un castigo eso es coerción la coerción es aplicar efectivamente esa sanción o ese castigo cuando el incumplimiento ya se produce es decir cuando Juan ya mató a Pedro entonces le aplicamos la sanción que prevé la norma una cosa es amenazar y advertir y otra cosa es efectivamente aplicar la coerción la coerción o el castigo y esa coerción como repetimos varias veces ya se hace aún en contra de la voluntad de este de quien la recibe no importa si Juan tiene ganas o quiere o no le gusta recibir la coerción se debe aplicar de cualquier modo ¿sí? entonces esa es la diferencia fundamental entre coerción y coerción para no confundirnos y usarlas adecuadamente estos términos por otro lado el concepto de autonomía de la voluntad es un concepto propio del derecho privado fundamentalmente del ámbito contractual en el que se permite que las partes salvo que las normas dispongan algo en contrario pacten sus obligaciones recíprocas a su gusto por decirlo de alguna manera es decir tienen una amplia libertad para consensuar los contratos de la manera que les resulte más conveniente siempre y cuando no transgeneran lo que establecen las normas y esto un poco queda dentro de la misma línea de lo que nos proponía Cosio con poner el foco en la libertad dejar un amplio margen para la libertad y especialmente con esta cuestión de que la mayoría de las personas a lo largo de su vida eligen mayoritariamente las conductas lícitas hacen un buen uso de su libertad es decir eligen dentro de la libertad las conductas lícitas y que las conductas ilícitas en realidad son marginales y minoritarias ¿sí? Bueno con eso un poco completamos todos los conceptos que nos quedaban pendientes del programa de la mirada 2 y nos estaremos viendo con algún otro tema para próximas clases hasta luego